Cuasar TV, las noticias de Michoacán Atletas, morelianos, visitantes y autoridades abarrotaron el centro histórico de la capital michoacana frente a la imponente catedral durante la inauguración del 24º Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Mayor este sábado. Esta no es solo una competencia, no se trata solamente de medallas. En esta justa deportiva los atletas están dando un gran ejemplo para las nuevas federaciones. A la ceremonia asistieron los medallistas olímpicos de Los Ángeles 1984, Raúl González y Ernesto Canto, el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, así como el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Dionisio Pérez Jacome. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La lluvia que se negó a abandonar la ciudad de Morelia no impidió que habitantes y turistas disfrutaran la inauguración del 24º Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Mayor. El clímax de la celebración llegó cuando el coro peregrino acompañó con sus voces el espectáculo de pirotecnia que precedió al descendido de la catedral. Tras el emotivo momento, la gente continuó la verbena popular. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Este domingo concluyó en Morelia la edición 24 del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Mayor. México se ubica en el primer lugar del medallero con 47 preseas, 17 de oro, 19 de plata y 11 de bronce. En las últimas competencias de la justa regional, el conjunto mexicano obtuvo tercer lugar en relevos de distancia, 4 por 400, con un registro de 3 minutos, 34 segundos y 52 décimas. Yo la verdad es la primera vez que compito a nivel internacional y no sabía. Y ellas son las que me comentaron, tenemos oportunidad de medalla, estamos fuertes. México obtuvo el mayor número de preseas entre los países participantes de los Juegos Centroamericanos de Atletismo. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Este fin de semana se inauguró formalmente el primer vuelo directo de Cancún a Morelia, una conexión directa de ida y vuelta que ahorrará tiempos de traslado. Se busca, además, fomentar el arribo de turistas nacionales y extranjeros a Michoacán procedentes de la Riviera Maya. Vincula a dos puntos estratégicos para nuestro país. Quintana Roo, que sin lugar a dudas ahorita Cancún es el destino número uno de nuestro país. Y por otro lado, un destino con pueblos mágicos, con patrimonios, con ciudades coloniales, como es el caso de Michoacán. La frecuencia del vuelo Cancún-Morelia será cada semana. Para los meses de julio y agosto están vendidos todos los boletos, por lo que no se descarta ampliar la frecuencia. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas, en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador y licenciado en Educación Física, Martín Castro Nieves, en la oficina del Deporte Universitario, edificio C, tercer piso. Teléfono 01443-3235-171-2185. Correo m.c.n21 arroba hotmail.com en el Campo Santa María. Informó Jacqueline Huerta. Un saldo de tres personas muertas, entre ellas una menor de edad y tres lesionados, fue el resultado de un accidente automovilístico ocurrido este domingo en el kilómetro 28 de la carretera Morelia-Pátzcuaro. Una camioneta Ford Explorer con placas del Distrito Federal, que al parecer circulaba con exceso de velocidad, se impactó contra una camioneta de carga que realizaba maniobras sobre esa vía. En el lugar murieron Porfirio Ruelas, de 75 años de edad. Cecilia Ruelas Salazar, de 75 años, y Carla Pérez Ruelas, de 14 años. Micaela Salazar resultó con lesiones graves y fue trasladada vía aérea a un hospital de Morelia. Con heridas menores, se trasladó en ambulancias al conductor de la camioneta, Óscar Pérez Espinoza, de 45 años, y a su hija, Selene Pérez Ruelas, de 18. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Marchas y plantones, más no la inseguridad, son las causas de la baja ocupación hotelera en Michoacán, según dijo la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado. Reportó un incremento de apenas 10% de ocupación al iniciar las vacaciones de verano. No lo atribuyo yo a un índice de inseguridad. A nosotros nos perjudica más la cuestión de las manifestaciones sociales. Autoridades estatales proyectaron la visita de un millón de turistas para este año, pero los hoteleros prevé que mientras no se regulen las manifestaciones, no se cumplirá el objetivo. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. Michoacán tiene lista la Agenda Conjunta de Turismo que involucra a los sectores productivos y de servicios más representativos del Estado. El objetivo es hacer un frente común para que todos se beneficien de la llamada industria sin chimeneas. Estarán presentes hoteleros, restauranteros, agentes de viajes, guías de turistas, transportistas, artesanos, cocineras tradicionales. El gobernador Jesús Reina presidirá el encuentro este miércoles en Casa de Gobierno. Los prestadores de servicios turísticos de las siete regiones harán sus planteamientos. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Daniela Alonso es la atleta que le dio la primera apreciada al equipo michoacano en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Mayor, quien concluyó este domingo en Morelia. La moreliana obtuvo plata en la especialidad de 10.000 metros planos femenil, una prueba en la que México hizo el 1-2. Contenta con todo el público moreliano michoacano que nos apoyó, entonces pues estoy sin palabras, la verdad, y contenta. Sí, me quedo satisfecha ya que pues la muchacha que en primer lugar de México también ella es muy fuerte. Daniela Alonso dijo que las condiciones climáticas imperantes afectaron su actuación, pero superó ese obstáculo. El sábado previo a la clausura del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Mayor que se llevó a cabo en Morelia, fue abundante en medallas para México, Bermuda, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, Trinidad y Tobago, Guyana, San Vicente y Cuba. México consiguió el oro en Eptatlón con Cristal Ruiz, la de plata se la llevó Sean Smith de Bermuda y Milagros Montes de Oca de República Dominicana tuvo que conformarse con el bronce. El Campeonato Centroamericano de Atletismo quedó inscrito en una placa conmemorativa que develaron Wilfrido Lázaro y el machista mexicano Ernesto Canto. Con información de Fátima Paz informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.